y la par política señor canciller columna de santiago ángel rodríguez director digital de noticias rcn para el diario la república señor presidente el canciller árbol leiva parece estar más interesado en usar a la cancillería para sus rencillas personales que para implementar la política pública de relaciones internacionales del país leiva coordinó la semana pasada un evento de la cancillería que tuvo como protagonista a un temido paramilitar del bloque central bolívar carlos mario jiménez alias macaco llegó un auditorio dispuesto con toda la prensa a la que convocaron ampliamente news es lista y una enorme transmisión de rtbc que le dio toda la distribución digital y todo el tiempo posible al análisis en vivo de las palabras de macaco en cualquier caso sin evidencia alguna el evento parecía propicio de un escenario la jet justicia y paz o la comisión de la verdad pero en realidad lo hizo en la cancillería aún no se entiende en qué parte de las políticas públicas sobre relaciones internacionales del país puede encontrarse un evento programado organizado y transmitido por la televisora del estado para las confesiones sin carga probatoria de un paramilitar autor de crímenes terribles lo más revelador es que rtbc parecía saber cuál iba a ser el sentido en las declaraciones de macaco y es una preparación para la transmisión casi como si se tratara de una posición presidencial o el día de elecciones pero nadie conocía lo que el paramilitar estaba por decir al mismo tiempo el gobierno anunciaba que la resolución del presidente para que salvatore mancuso pues declarado gestor de paz estaba lista el enorme favor del gobierno a los de los más sanguinarios autores de la ola de violencia interminable y horrible de nuestra historia parecía decidido macaco está buscando que la jet la acepte como tercero involucrado en el conflicto pero algunos informes de inteligencia sugieren que en colombia reincidió en el crimen lo cierto es que su declaración especialmente lo que dijo sobre el exfiscal néstor humberto martínez fue una sinfonía para los oídos del canciller leyva que tiene una pelea personal con martínez porque este último lo ha señalado de pertenecer a las antiguas para señor presidente es cierto que la verdad sobre conflicto es fundamental para la reconciliación y la superación del conflicto en el país conflicto que por cierto está desbordado como no ocurría en décadas según el defensor del pueblo en ese sentido sería importante que se enfatizará en el deber de contar la verdad sobre la espada política la verdad debe ser completa no sólo se debe exigir a quienes antes fueron enemigos en los archivos del computador de raúl reyes y en un documento llamado venezuela chive el apellido del canciller aparece en 29 páginas se refieren explícitamente a él como alias el profesor y hay todo tipo de comunicaciones entre miembros del secretariado explicando labores de leyva aparentemente en favor de la espada hizo parte el canciller de la la política de la espada mientras esta guerrilla atentaba contra el estado y civiles hacia labores en su favor qué tipo de relación tuvo leyva con una guerrilla en armas que secuestraba y asesinaba colombianos que los paras hablen y cuenten con pruebas todo lo que sepan y que quienes tuvieron relaciones de paz política lo hagan también la verdad parcial sobre el conflicto no la hace bien al país señor canciller los ciudadanos también esperan sus eventos sobre par política y esperan que el tbc lee la misma relevancia las declaraciones de nicolás petro sobre la corrupción en el país en el país